Soy un monstruo, ¿vale? Soy un vago, soy un gordo y por consiguiente, pues también juego a videojuegos ¿no? Soy como Gollum ¿no? Algo así, pero como Gollum jugando a videojuegos Bueno, Gollum no era gordo, pero bueno, en fin Yo creo que la gente se imagina como algo así, ¿no? Cuando piensan en un gamer Yo os juro que todos los días me levanto contento Me levanto con una paz espiritual Con una tranquilidad, con unas ganas de ser generoso con el mundo Que yo no sé, bueno, sí que lo sé ¿Sabéis cómo la juego cada día? Metiéndome en Twitter Me meto en Twitter y es automático Es como enseguida veo algo que me quita el buen rollo ¿Qué ha sido esta vez? Bueno, pues para empezar no sé si sabéis que hoy es el día del gamer He estado investigando y este día lo crearon un grupo de revistas Porque no existía Y dijeron, pues como no existe lo vamos a crear A mí me parece maravilloso ¿Y por qué se ha ido a la mierda? Bueno, pues no sé si sabéis que este domingo se celebró el campeonato de Pokémon Yo soy muy fan de Pokémon Bueno, yo soy muy fan de muchas cosas Pero mi concepto de fan no suele ser el mismo concepto que suele tener la gente Yo soy muy fan de muchas cosas Pero no sé de cada cosa un montón En plan de, soy fan de Pokémon Pero no me digas que te diga los 800 Pokémon Porque no te lo voy a decir Me sé las regiones Me sé la primera generación Me sé algunos de la segunda y la tercera Y me considero fan de Pokémon Que esto es otro melón, ¿eh? Si queréis un día abrimos este melón Este melón Sobre cuándo eres fan de algo Cuándo te puedes considerar gamer Cuántas horas hay que jugar al día para ser gamer O Nintendo o conceptos de estos así En fin Volvemos a lo importante Este domingo se celebró el campeonato de Pokémon En el campeonato de Pokémon Pues ha habido un ganador Como cada año Pero lo curioso es que este año El ganador Ha sido Tengo por aquí el nombre Paul Reith Que ha sido el primer latinoamericano En ganar este campeonato Hasta ahora lo había ganado un italiano Lo había ganado algún japonés Y algún americano Si no me equivoco Me puedo equivocar, ya lo sabéis Entonces, pues la comunidad se volvió loca, ¿no? En plan, en plan Yo creo que hasta la gente de otros países Estaba feliz de que eso hubiera ocurrido Era como, pues sí que sé Pues una celebración de todos Una victoria Conjunta Sus palabras cuando ganó Os juro que me emocionaron Dijo algo así como Esto es por Ecuador Esto es por Latinoamérica Esta vez no llevo puesta ninguna bandera Porque estoy representando a todo mi continente El sueño era real Se dedicó a toda Latinoamérica A pesar de él ser de Ecuador Se dedicó a toda Latinoamérica ¿Qué ha pasado cuando ha llegado de Ecuador? Pues que ha posteado un mensaje en Facebook Que es el que me he encontrado yo esta mañana en Twitter Y dice algo así como Antes de que salgan personas con mucho odio interno en sus corazones A decir disparates Como los que ya he leído hoy En otras publicaciones Tanto de Facebook e Instagram Quiero que sepan que Tres cosas, cuatro cosas No soy un vago sin tiempo Y por eso me dedico a los videojuegos Soy ingeniero de sonido y trabajo Desde hace mucho tiempo Tengo esposa y pido respeto por ella Y he dedicado muchísimo esfuerzo Para conseguir esto Y no está bien que por su odio interno Y resentimiento social Comiencen a atacarme diciendo Que no tengo nada que hacer O burlarse de esto Refiriéndose al premio Yo no pedí que me hagan publicidad de este logro Pero así lo están haciendo Y mi familia ya se está viendo afectada Por comentarios malintencionados De personas que no tienen la mínima idea de lo que dicen Agradezco a las personas de buen corazón y sensatas Que me han dado su apoyo Y a los haters Les pido que busquen otra cosa que odiar Es una pena que en el extranjero Todos me han dado muestras de apoyo Pero regreso a mi país Y leo burlas y ofensas hacia mí y mi familia De mucha bronca Estrellarse contra la realidad De la sociedad en la que vivimos A mí me ha A mí me ha Me ha roto el corazón leer esto Es una pena que en el extranjero Todos me han dado muestras de apoyo Pero regreso a mi país Y leo burlas y ofensas hacia mí Es como Pues esto que dicen que Que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero Pero cuando desde lejos Valoras tanto el hecho de que este chaval Pues haya Conseguido ese premio Y que vuelva a casa Y se encuentre con gente insultándole Gente diciéndole que es que Es un vago sin tiempo Y por eso se dedica a los videojuegos Bueno, pues yo voy a intentar defenderle Desde este canal Este chaval Ha estado compaginando durante varios años Su trabajo como ingeniero de sonido Y creo que algún otro trabajo Con los campeonatos Él volaba Volvía Y muchas veces sin dormir Se iba a campeonatos en Australia A campeonatos en Japón Y muchas veces sin dormir Llegaba de nuevo A Ecuador Y se ponía a trabajar Estoy muy cansado Pero muy cansado De que No se respete Al mundo de los videojuegos De que Mucha gente se tome A coña Lo que para otros Es una auténtica profesión Pasa algo muy similar A veces con YouTube Y quizá por eso Siento esa empatía Hacia Hacia muchos gamers Sobre todo cuando Cuando es gente que se dedica A los eSports Que le dedica tanto tiempo Como Otros deportistas Se dedican a otros deportes Me jode horriblemente Que la gente no sepa valorar eso Es que esta concepción De que los videojuegos Son para vagos Con todo mi respeto A los gordos O sea Que Que decir Que también digan Que son Cosas de gordos Como si Ser vago y ser gordo Fuera un sinónimo En plan Como eres un vago Pues te vuelves gordo Y como Como eres un vago Pues juegas a los videojuegos Porque es lo único Que puedes hacer sentado Es que como este racional Tan Tan casposo Tan Tan viejuno Tan de la época esta En la que el chico aquel Decía que Decían que Que no se quien Había matado A sus padres Por Por un videojuego Es Tan Tan Sensacionalista Y tan Frustrante Yo Me considero gamer No voy a ser No voy a deciros Que me Le echo 80 horas A los videojuegos Pero yo juego a videojuegos Cada día O cada dos días O hay semanas que no juego Hay semanas que me pego unos vicios Que digo Madre mía Por favor Si me hubiera alguien Porque o me pido un juego Y me engancho Y yo no lo considero un deporte Porque En mi vida En mi vida Yo no utilizo los videojuegos Como deporte Para mi es un entretenimiento De hecho No se si lo sabéis Pero la industria del videojuego Es Más grande que la de cine Y la de la música Como para tomárnosla A coña A mi lo que me jode Es cuando alguien Le dedica pasión a algo Le dedica esfuerzo Le dedica Su alma Su tiempo Que no hay nada más valioso Creo yo Que el tiempo de una persona Ya lo dijo Dani Ayer En uno de los stories Que la gente haga burla Es como En serio O sea Búrlate De otra cosa Pero no menosprecies El trabajo de los demás Yo para mi Para mi He aprendido tantísimas cosas De los videojuegos Creo que a mi los videojuegos Me han enseñado muchísimas cosas He vivido Historias increíbles Gracias a los videojuegos Estoy tan agradecido Al mundo de los videojuegos Como lo estoy Al mundo del cine O al mundo de la literatura Que yo considero Y lo tengo clarísimo Que para mi los videojuegos Forman parte del arte Tendrá que pasar muchos más años Para que la gente Los considere O los ponga en el sitio En el que yo creo Es una opinión subjetiva Es Al final Pero que no Pero si que me apetece Saber lo que opináis vosotros Os dejo Bueno Tenéis los comentarios ahí abajo Mientras no sea para hacerme el hater Como le hacen al pori chaval Pues siempre los podéis usar Y dadle a me gusta Dadle a me gusta Joder Que estáis comentando mucho Pero no estáis dando tanto a me gusta Y está bien de vez en cuando Dejar algo que me gusta Que Por favor Es que Mira Antes de despedirme Mira ¿Quién está aquí? ¿No estabas durmiendo tú? En fin Yo me despido ¿Vale? Que tengo que grabar el siguiente video Un besito muy grande Y nos vemos en unas horas Chao ¿Aquí estáis? ¡Buen provecho! Hasta la próxima